El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió una alerta epidemiológica por intoxicación paralítica por moluscos a los directores de áreas de salud y hospitales a nivel nacional. A través de una circular, se detalló que la intoxicación paralítica por moluscos es un cuadro clínico causado por la presencia de toxinas producidas por especies flagelados, concentradas en los mariscos principalmente en moluscos, los bivalvos, conchas de dos balbas, mejillones, ostras, conchas, almejas, etc. La concentración de las toxinas surge especialmente durante la proliferación masiva de algas, conocida como marea roja, aunque también puede surgir en ausencia de ese fenómeno. El pasado 29 de abril se reportaron vía telefónica tres casos de intoxicación paralítica por moluscos en dos menores de edad y un adulto, quienes consultaron al hospital de Tiquizate por presentar síntomas gastrointestinales secundarios al consumo de almejas. Y a la fecha se han notificado 11 casos con la misma sintomatología, de los cuales uno ha fallecido. Ante esta situación, el departamento de epidemiología emitió los siguientes lineamientos, fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, activación o mantenimiento de equipos de respuesta inmediata, corroborar rumores de presencia de casos mediante su detección, como caso sospechoso, caso confirmado, caso confirmado por nexo epidemiológico y defunción por intoxicación paralizante por moluscos, realizar un análisis diario o semanal de la información recolectada, asimismo monitorear con las instancias correspondientes la presencia de marea roja o elevación de niveles de saxitoxina en el territorio nacional o en un país vecino y alertar a todos los servicios de salud públicos y privados para que el personal tenga en consideración el diagnóstico clínico de la enfermedad a fin de realizar acciones de notificación e investigación oportuna con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. 11 de la mañana, 29 minutos, un presunto asaltante fue capturado luego de herir a dos personas con arma blanca al despojarlo de sus pertenencias, el hecho ocurrió en la zona 1 de Quetzaltenango. Fernando López, ¿en dónde estás creciendo? En Banro de la Mi Guqueta